Amigos de BPITV, hacemos este contacto desde el Estado de Trujillo. Me encuentro en el municipio de Trujillo, Capital. El día de hoy se celebra una asamblea de ciudadanos en compañía de los diputados del Estado de Trujillo, quienes vienen a este primer encuentro con la ciudadanía, con los dirigentes, y realizan este contacto, el mensaje que traen luego de haber transcurrido esta semana, cuando se juramentaron ante la Asamblea Nacional. Vamos a conversar con unos de los dirigentes y también ciudadanos del Estado de Trujillo, tu nombre y apellido, el llamado que ustedes hacen el día de hoy, el respaldo o no a los diputados. Muy buenos días, mi nombre es Luis Miguel Barrios, efectivamente estamos el día de hoy escuchando a los diputados legítimos de la Asamblea Nacional, quienes el pasado 5 de enero nombraron y ratificaron en la directiva al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y el día de hoy el pueblo trujillano le está ratificando el respaldo a estos tres diputados dignos, los diputados de la dignidad trujillana que defendieron con gallardía la posición de ratificar a nuestro presidente y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Es por ello que el día de hoy el pueblo trujillano vino a darle ese respaldo a todos los diputados, a estos tres diputados, porque otro diputado que nos traicionó, otro diputado que se vio envilecido por el dinero de la dictadura, estos tres diputados no se vieron corrompidos por ese llamado a alejarse del camino de la democracia, a alejarse del camino de la libertad. Por eso los trujillanos le ratificamos el respaldo, pero a su vez también tenemos la plena confianza de que seguirán defendiendo los intereses del pueblo trujillano, los intereses del pueblo trujillano honesto, del pueblo trujillano que no es corrupto y del pueblo trujillano que está viviendo todas las necesidades y vicisitudes que Venezuela hoy requiere de libertad, de democracia y de que verdaderamente se abran las puertas de la prosperidad para nuestro país. ¿Cuál es el llamado que ustedes hacen a esos ciudadanos que están desconcertados por lo ocurrido, que incluso sus ánimos están bajos? ¿Cuál es el mensaje que ustedes les dan en estos momentos? Por supuesto, estamos viviendo una época muy oscura en el país, la situación cada día se agrava más, la escasez de servicios, el agua, la luz, la electricidad, cada día son más precarios y por ende se llena de desesperanza a nuestro pueblo, pero hay que decirle a nuestro pueblo que no podemos vivir de rodillas, está prohibido vivir de rodillas y desesperanzados y sobre todo tenemos que abrirnos los caminos de la libertad y la prosperidad, que este es un trabajo de todos los venezolanos, este no es un trabajo solamente de los diputados, de Juan Guaidó, es un trabajo que nos corresponde a todos, por eso el llamado es a la unidad, a que podamos nosotros en conjunto, los trujillanos, los venezolanos, poder abrir en unidad las puertas de la libertad. Vamos a escuchar también la opinión de una dirigente joven de aquí del municipio de Trujillo Capital, tu nombre y apellido, ¿cuál es el respaldo que ustedes brindan el día de hoy, el mensaje y el llamado que hacen a los diputados? Bueno, Alejandra Araujo, el mensaje que quiero darle a los diputados es que la juventud que se pronuncia el lunes, cabe destacar, en respaldo a los tres diputados dignos, que dieron muestra de gallardía, de valentía, de coherencia, de que sus principios y sus valores están arraigados en lo que es la conciencia del venezolano, en lo que es la confianza que le dio el trujillano a estos diputados, a que no desistan, a que la lucha no termine aquí, a que nosotros vamos a conquistar la mejor Venezuela que nosotros vamos a conquistar, el país que nosotros necesitamos, que nosotros vamos a conquistar Miraflores, porque ese es el espacio que nos pertenece desde el 2019, cuando Juan Guaidó se juramentó por primera vez como presidente encargado de Venezuela. Entonces, el llamado es a eso, a la coherencia, a la confianza, hasta a los diputados que están hoy aquí presentes, que de verdad merecen un abrazo profundo, con orgullo, de todos nosotros y de todos y cada uno de los venezolanos y los trujillanos que están hoy aquí presentes. Muchísimas gracias a estas personas que se encuentran el día de hoy aquí, y como podemos observar, se sigue desarrollando la asamblea, los diputados atendiendo el llamado y contestando las preguntas y las interrogantes de todos los asistentes el día de hoy aquí. Desde el estado de Trujillo, desde esta región andina, Mayra Linares, BPI TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!